Tres, cuatro años, pero muy nutritivos, es Robert Dante Siboldi, al que le agradecemos, nos tome la llamada, el de entrenador de Dorados. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por ahí? Excelente, profesor. Platíquenos un poco lo que se le viene al equipo de Dorados ahora para enfrentar al conjunto de León. ¿No estará Alejandro Acosta? Ismael Valadez está lesionado. ¿Cómo enfrentar estos dos últimos partidos, profe, cuando se han acabado las opciones del margen de error para Dorados? Pues con todo, con lo mejor que tenemos y con lo que estén dispuestos para lograr esta posible, pues, no he llamado los años, pero sí una situación adversa, porque sí, como tú dices, hemos dejado de pasar opciones, dejamos de pasar opciones y, bueno, sigamos a esta instancia donde tenemos que ganar los dos partidos y depender de otros, ¿no? Profe, lo saluda Alberto González. Le tocan dos partidos muy difíciles para cerrar esta temporada. ¿Cómo se están preparando para ello? ¿Hay todavía esperanza de una clasificación? Sí, sí, esperanza es la que se pierde a lo último. Y mientras haya la posibilidad, vamos a seguir luchando, peleando por lograr este objetivo. Si bien no hicimos un buen torneo, es una realidad, pero bueno, el torneo ha sido malo para todo el mundo porque no puede ser que a esta altura tengamos nada más que 14 puntos y todavía tengamos posibilidad de calificar. Sí, es parte de esta liga que ha caído un poco en la mediocridad. Profesor, platícanos, ¿cómo espera este León? Este León líder que ya calificó, ¿lo espera más mesurado? A lo mejor ya no arriesgando tanto, pues la necesidad ya no la tiene porque está calificado y el líder general. ¿Cómo espera Robert Dantes y Valdí, Dorados a León? Mira, no sé cómo venga. Realmente no sé cómo planteará Gustavo el partido, si vendrá con jugadores de reserva para preservar a los titulares o venga con todo el plantel titular. Lo que sí sé es que nosotros vamos a enfrentar a León y como tal tenemos que seguir a buscar el partido y salir a ganar como todos los partidos somos. ¿Qué es lo que destaca de León, profesor, hablando de su próximo rival como punto fuerte y como punto débil? Bueno, si juegan los que hemos visto que vienen jugando, sin duda que es un equipo donde hay que sacarlo la pelota, donde hay que atacarlo. Lo vi contra la Cruz Azul en Hidalgo, cuando se quedó como un jugador menos, los presionó, los presionó, no los dejó jugar, no los dejó crear, no los dejó construir. Y ahí se vieron mal, tuvieron chance de la Cruz Azul, estando con uno menos, te repito, de poder empatar. Y León en el segundo tiempo no tuvo la pelota, a no ser que bueno, cuando ya la segunda posición de Cruz Azul, de un muchacho de Cruz Azul, ya en los últimos minutos de la final, él le pudo hacer dos goles, pero yo creo que su debilidad es cuando le quitan la pelota, cuando lo atacan, cuando lo presionan. Y ahí es donde tenemos que atacar nosotros, donde tenemos que hacer énfasis nosotros en eso, para recuperar la pelota lo más rápido posible y lo más lejos de nuestro arco, porque tiene jugadores rápidos y arriba definidores, como Pacheco, como Mas, y por fuera Edwin Hernández, y bueno, Burbano también, que juega muy por fuera o por enlace y llega como un tercer delantero, es muy rápido, entonces tenemos que tratar de que no conecten el balón con ellos, porque sí nos puede complicar. Oye, profesor, por el apremio que tiene Dorados y por la propuesta ofensiva de León que le ha hecho de local y de visitante, ¿será el próximo partido un partido de goles? ¿Habrá muchos goles? Pues no lo sé, no lo sé, a nosotros nos ha costado mucho hacer un gol, el partido pasado nos costó mucho poder hacer gol, tener la finalización de la jugada, porque si llegamos y tuvimos la posición de la pelota, si generamos opciones de gol, pero nos está faltando la culminación, nos faltó Pache, nos faltó terminarla, y una desatención, un error en defensa nos costó el gol que nos costó el partido. Será importante también el factor Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, en este tipo de partidos se crece el tema que si bien ya no anda al 100%, siempre su calidad se impone. Me estás hablando, no te escucho muy bien. Le preguntaba por el factor Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo le ha ido con él en la temporada y lo que espera de él ahora en estos partidos clave? No, la verdad que ha rendido más de lo que se esperaba, y ha servido mucho para el equipo, se ha metido, es un jugador que no le gusta perder, que es altamente competitivo, y dentro de sus posibilidades ha hecho el 100%, no tengo nada que decir en su actitud y en su juego, porque se ha entregado el 100%. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, y estamos muy al pendiente de lo que pasa ya con Dorados y el conjunto de León, esta jornada 13, por nada, 14 ya. Ok, muchas gracias, un abrazo, saludos para todos, que estén muy bien. Un abrazo, éxito, que estén muy bien. Gracias.